¡Eh! Hola Vamos a hacer un desafío que sea imposible de solucionar Hola, ¿en qué andas? Te quiero hacer otro desafío Tení que clavar el clavo con la ayuda de la banana Bueno, dale, dame, a ver, a ver Viste que no pudiste La verdad que es imposible A ver, decime la solución, dale porque me dejaste intrigado ahora No, yo no tengo la más mínima idea Pero estuve leyendo que una banana es 72% de agua y es imposible que con tanta agua podamos usarla para clavar un clavo ¡Ah, ja, ja! Espera, 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 ¿qué dijiste? Y gané Tenía que abrir la boca 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 Más videos como estos puedes encontrar en la página de Uno para Todos ¡Suscríbete al canal!